Méndigo, Chelo, desde Antier quiere jugar y se me va, se me va, viva la paloma Ah, espérate, güey, que hay misiones, hay misiones Es que hay misiones para pasarlas juntos Este, tenemos que ir aquí, güey, aquí, aquí, ahí, ahí, ahí Oh, bueno, caíle para allá, ahí te, ahí te... Más sencillo y se conecta en Discord, pues sí, nomás que a veces el güey está viendo la novela Y se escucha toda la novela A veces mi mata está escuchando la novela y se escucha la novela Esto es lo que me cae bien gordo, por... Me desespera que no caigan, güey Oh, shit, no, ya valió madre, güey Agárrate, mata, eh Güey, ¿por qué te le quedas viendo? ¿Viste cómo se juega? ¿Viste cómo se juega? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Échete! ¡Güey, te le quedas viendo! ¡Te le quedas Te le quedas viendo, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Te les quedas viendo como que ¿Y luego qué hacemos, gente? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo por mí ¡Hijo de la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡では, ja, ja, ja! ¡Enchibatito! Te le quedas viendo como que Este, bueno pues ya estamos aquí Gente Ay wey Hijo de la verga Ay pinche mata Déjame ver si me agarró la misión Simón, ahora me faltan las luciérnagas Y a contratar a un wey Me falta luciérnagas y contratar a un vato Ay pinche batito Oh cabrón que es eso Todas las mañanas Oh aquí está ¿Dónde podemos contratar a un vato man? Triple amenaza Necesitamos contratar a un wey Allá Tenemos que contratar a un gilipollas Tío Tenemos que contratar a uno Y Capturar Tres botecitos de luciérnagas Wey Si tú fueras una luciérnaga Saldrías de noche Oh las potis wey Estas nos van a servir un chingo Me parece que mejor está para correr ¿Dónde podemos contratar a alguien wey? ¿Tenemos llaves? Creo que no Esta madre legendaria Tenerín Ahí te voy Ahí ya lo di Ahí lo di ¿Qué pedo? Ese wey pegándole Ah cabrón ¿Qué pedo contigo wey? ¿Quién sabe qué chingas hiciste ahí? Te teletransportaste bien cabrón wey Oh huevo ¿Quién sabe qué te pasó ahí wey? Te teletransportaste bien machín A ver Si yo fuera una luciérnaga wey ¿Dónde estaría? Todas las mañanas Señor sol Verga Hoy No No Pero necesito yo capturarlas Wey Ah ¿Tienes la misión eso o qué? 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 Pero era con un láser ¿no? O con cualquier arma de Star Wars ¿Lo hacemos chingues o mare? ¿Chingues 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 o mare? Es que como me caes gordo Pues si verga Pero mira donde estoy yo Oh wey nada te pasé de ver Y ahí vas a madre como si pudieras Hijo de la chingada Míralo ahí vas a madre Como si Me esperas amigo No más ¿Dónde quieres ir? No más Y ahora vas a decir que me ayudaste Toda la mañana ¿Y dónde se supone que vamos bro? ¡Buenos días alegría! Acrobata huevo Ah cabrón Volvió a salir del árbol ¡Buenos días alegría! ¡Buenos días alegría! ¡Buenos días alegría! Oh, arre, arre, arre Puta madre Dale, güey, dale Que me están disparando de otro lado Hijo de la ver No se murió, eh No, pinche matita No, bro, no, bro Súbele más brillo a esa madre, güey Pa' que veas Agua Se fue el marica Qué joto, güey Tíralo Súbele más brillo No, 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 no Ay, ya, pinche madre Ay, Dios mío de mi vida Güey, ya me doy la espalda, bro, eh No mames, güey No, hilo a estos putos aquí arriba, güey Zona Con tu puta madre No, corre, gordo Vale, verga Vale, ño No te mueves, no te mueves, no te mueves Trucha arriba, eh Trucha arriba, arriba, arriba Pues córrele, güey, porque ya va a cerrar de nuevo la zona, güey Corre hacia acá, bro Pinche matita A veces Eres como no sé cómo, pinche perro A veces tienes un algo ¿Qué es eso? Exótico Francotirador Ah, cabrón Verga Cabrón No sé qué es eso, güey Pero se ve chida Sí llegaré No mames Oh, la perga ¿Qué pedo con la mira de esta madre? Mira, güey Oh, ándele, güey No, güey No, güey Están todos acá, güey Están todos en el pueblo Bueno, en el pueblo hay bastante gente Yo diría que acá, güey Yo diría que ahí arriba chingue su madre, güey A ver ¿Dónde están los enemigos? ¿Quién sabe, güey? A veces que arriba, eh Lucha, bro A ver, que también de acá No, güey, no, güey No, güey A la verga Uyuhu Estrecha, estrecha, estrecha No mames Mira, güey, qué pedo ¡Qué guete, tío! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ándele, puta! ¡Viene otro, viene otro! ¡Oh, la verga! ¡Falta uno, falta uno, falta uno nomás, güey! ¡Allá está arriba, está, güey! ¡Es este, güey! ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, vuestos! No mames A la verga Ni cuenta, ni cuenta que ya Que ya era el último No, si, no, si vi, si vi que era el último Verga, güey